El coronavirus produjo este bear market como podemos ver aquí Facebook tocó fondo y fue el marzo 18 y cada activo de Facebook tenía un valor de 138 dólares con 33 centavos todo inversionista que invirtió aquí, compró aquí en este precio y aguantó su inversión acá en agosto 26 el activo llegó a subir hasta los 303 dólares con 91 centavos eso equivale a un 117.88% de ganancia o 165 dólares con 58 centavos por activo eso fue luego que comenzó y paró el bull market, pero como podemos observar aquí, ese mismo día en agosto 26 se inició un bear market ¿por qué? miren, el activo perdió 50 dólares con 4 centavos o en porcentaje equivale a un negativo punto negativo 16.55 debo decir y el viernes este viernes que pasó que era septiembre 18 el activo de facebook tiene un valor de 252 dólares con 53 centavos pero pero ahora vamos a entrar en el corazón en su alma vamos a investigar sus finanzas se lo hice a propósito vamos a entrar a las finanzas ahora a lo que me gusta este website está pasado está buenísimo se llama wallmine aquí puede obtener sus estados financieros los tres a la vez miren esta es la calculadora que yo utilizo para saber si el precio de cualquier activo está sobre precio o bajo precio aquí estoy utilizando el cash flow from operations y les voy a enseñar de dónde lo estoy sacando cómo lo estoy utilizando para que sí puedan aprender cómo yo analizo el precio de cualquier activo aquí puse el precio que está en 252 con 53 dólares que fue en lo que cerró el viernes pasado ok esta esta cantidad la estoy sacando de aquí les voy a enseñar ahora ok del cash flow statement y lo estoy poniendo anual y este esta es la cantidad que estoy sacando facebook es una máquina de hacer dinero miren en el 2018 si lo comparamos con el 2017 aumentó un 20% wow que facebook es una máquina de hacer dinero de verdad que sí en comparación al 2018 aumentó un 24% estoy utilizando el del 2019 porque como todos sabemos estamos en el tercer quarter el cuarto quarter no ha terminado pero yo les puedo garantizar de que en el cuando cierre este año fiscal el total cash from el total cash flow from operations va a ser 38 39 billones suavecito pero vamos a utilizar este número 36 314 36 lo voy aquí 36 314 ok el crecimiento de facebook lo que quiere decir el EPS es el Earning por Share por año si escucho bien por año facebook va a subir por año su Earning por Share a 16.40% de donde lo saque de aquí vamos aquí y aquí está 16.40 este va a ser el estimado next five years por año esto lo que quiere decir eso per annum por año 16.40% vamos a mi calculadora mágica y eso fue lo que puse yo porque soy me gusta ser cuidadoso y mientras más cuidadoso soy yo siempre bajo tengo esta calculación ya hecha aquí para bajarlo a un por ciento menos esta calculadora está basada en 10 años en la proyección de su cash flow el beta lo transformé de decimal a porcentaje como bien fácil miren les voy a enseñar en donde lo hice de donde lo estoy sacando lo estoy sacando de aquí fíjese aquí que dice 1.26 el beta 1.26 eso cae entre la categoría de 1.21 a 1.30 que equivale a 7.5% este es el discount rate que utilizo boom ok voy a brincar esta parte y después si porque una vez que yo ponga los shares outstanding se va a calcular el valor razonable valor razonable con el 25% que yo siempre le añado recuerde que estamos tratando de investigar si este precio este precio actual está bajo precio sobre precio cuánto 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 más puede subir el activo de facebook sin que nosotros estemos perdiendo dinero y de eso se trata esta calculadora el cash en cash equivalents y short term investment de donde lo saque bien fácil vamos aquí vamos a este website y vamos a usar el del quarterly que es el más preciso y lo que vamos a hacer es sacamos la calculadora y vamos a sumar el cash que es 21.045 que estos son billones oh my god más 37.195 que estos son las inversiones a corto plazo de facebook y equivale a 58.240 58.240 vamos aquí 58.240 ahora vamos a buscar long and short term debt 10.532 bien fácil vamos aquí es este que está aquí estamos utilizando el long el total el total debt ok no estamos usando el long estamos utilizando el total que equivale la suma de short term y long term que es más es más preciso y al aumentar a utilizar las dos nos va a dar un resultado mucho mejor y vamos a ser estamos siendo un poco más conservador 10.532 vamos a la calculadora lo ves 10.532 ahora buscamos el share standing standing de facebook bien sencillo vamos a la estadística en las estadísticas nos va a dejar saber cuántos shares standing tiene facebook y tiene 2.4 billones ahora vamos aquí lo ponemos la cantidad en billones que es 2.400 y aquí nos va a dar rápidamente el valor razonable y el valor razonable con un 25% yo siempre añado un 25% porque el activo nunca se queda estancado en el valor razonable siempre va a subir un 25% y algunas veces hasta mucho más boom míralo ahí el activo está a un descuento de 1% ve aquí que dice 252 pero se supone que su valor razonable sea de 255% valor razonable más 25% equivale a 318 dólares por activo este activo está a un descuento de 21% miren facebook ahora mismo está buenísimo para invertir ahora mismo pero van a suceder dos cosas y se las voy a explicar ahora Mark Zuckerberg es bien inteligente está tratando de generar más ingresos y una de las maneras que está tratando de generar más ingresos es por medio de este anuncio que él hizo en septiembre 17 la semana pasada que hizo un partnership con una de las compañías más grandes que se llama Lusotica esa compañía es la que manufactura gafas como de la marca de DG Ralph Lauren Tiffany Prada Chanel Oakley Coach Bo un sinnúmero de gafas ellos ellos básicamente son el monopolio de las gafas de la manufactura de gafas esto que usted está viendo aquí es las primeras gafas inteligentes de la compañía facebook como todos sabemos google glass fueron los primeros fueron los pioneros pero fue un fracaso épico porque porque esas gafas que ellos estaban que ellos hicieron hacían lucir a las personas como científicos falsos y también snapchat hizo un tipo de gafas también pero perdieron 40 millones porque tuvieron más de 300 mil pares de gafas sin vender pero facebook está tratando de hacer que este este sector para llamarlo así sea un sector que ellos puedan ser suceso que ellos puedan generar un tipo de ingresos por medio de este producto él no fue específico de cuáles van a ser los features que las gafas van a tener pero él está buscando las maneras de monetizar por medio de esta de este producto y también estaba leyendo que él está tratando de monetizar por medio de whatsapp él está buscando las maneras de cómo incrementar sus ingresos anuales lo segundo es aquí analizando esta gráfica esta línea que está aquí es el moving average de 50 como podemos ver aquí bajo bajo por debajo del moving average que eso lo que nos deja saber es que está en está en un estado de beer un beer market que comenzó a bajar como ve aquí rompió tocó pero volvió a bajar aquí bajó subió aquí fue que bajó de nuevo volvió a subir tenemos que estar pendiente a ver cuánto baja esto yo identifique aquí como les quiero enseñar que el soporte que debemos de estar esperando para mañana es que a ver si baja hasta los 245 si se mantiene en ese nivel de 245 lo que yo estoy pronosticando es que como aquí hay mucho dinero encerrado de otros inversionistas que pagaron cuánto los 300 dólares lo ve esto que está aquí posiblemente esto es lo que va a suceder déme un segundo que se va a mantener en un movimiento lateral un sub y baja un sub y baja y un sub y baja ya podemos identificar de que el soporte debe de ser este de 245 si rompe ese soporte que no lo tolera un suponer vamos a pensar que que no lo resiste que lo rompe el próximo soporte que debemos de estar en espera es este que está aquí el de 223 si llega aquí y se mantiene ahí ahí yo entro para invertir pero este activo una vez que suba este soporte y suba encima de la línea de moving average de 50 ya ahí nos está dando un índice de un movimiento alcista mañana lo que vamos a estar esperando es si se mantiene en en el en el soporte de 245 o baja los 223 vamos a ver qué sucede lo principal es que tenemos que estar observando de qué cuando vayamos a invertir en este activo que suba por encima de el moving average de 50 de esta manera es que yo juego el juego ahora le pregunto de qué manera usted juega el juego que usted piensa del vídeo usted piensa de que facebook está a un valor razonable o está sobreprecio o está bajo precio déjeme saber en los comentarios qué usted piensa del vídeo cómo usted analiza facebook usted está invirtiendo en facebook usted planea invertir en facebook preguntas de ese estilo necesito saber este es un vídeo educativo es un vídeo para aprender todos juntos y lo hacemos para divertirnos y para aprender los unos de nosotros como siempre me despido bendiciones es exitos y peace y y Gracias por ver el video.